Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el camino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sabor, nuestro país es la ciudad de otra vida. Pero la misma mirada salida, a veces te mandaría, o te hace cambio, te quiero comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!